Son dos convenios que lo que indican claramente es el compromiso que sigue teniendo el Gobierno de La Rioja con los colectivos más vulnerables y aquellos colectivos que por sus características necesitan un mayor respaldo y apoyo. El convenio firmado con AFAMER, con un importe de 30.000 euros, tiene por objetivo favorecer el acceso a la mujer, a la información, promover la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Es un convenio que se lleva a cabo con esta entidad que fundamentalmente se dedica a actividades de promoción de la mujer en el ámbito rural. En el caso de Cruz Roja, en este caso, en este convenio de las distintas colaboraciones que tenemos con la entidad, va dirigido al programa dirigido a jóvenes con dificultades y al piso de emancipación para esos mismos jóvenes con dificultades. Son 25.000 euros los que se dedican a la financiación de este programa y esta actuación da continuidad a la labor que se desarrolla desde servicios sociales y es muy importante para velar en la transición de los jóvenes que muchas veces han sido tutelados o han estado en otras entidades de la consejería cuando adquieren la edad adulta o van a poder vivir ya independientemente y emanciparse. Se les ayuda a través de este programa a asumir todos los cambios que conlleva una situación de este tipo ya que se puedan adaptarse de la mejor manera a esa vida independiente y autónoma en el futuro.